Las novedades del mercado de pases en Boca y en River, las picantes frases de Andrés Fassi tras el partido con River y más noticias en este compacto de Botingol. ¡Quédate! ¡Hola botineros! ¿Cómo están? River presentó oficialmente a su segundo refuerzo. Se trata de Facundo Colidio, el ex Boca que viene de jugar en Tigre. Lo pagaron al Inter alrededor de 5 millones de euros y firmó un contrato hasta finales de 2025. Racing le hizo una oferta a Colón por Eric Mesa, pero los directivos del Sabalero no les convenció y respondieron con una contraoferta. Ahora todo dependerá de la academia, que debería enviar una segunda propuesta. Y el equipo de Avellaneda llegó a un acuerdo contractual con el delantero uruguayo Cristian Oliveira, por lo que está cerca de cerrarse como refuerzo. Ahora falta que los representantes del jugador viajen el fin de semana a Europa para terminar de cerrar el préstamo del atacante. Una vez finalizado el torneo, Sebastián Prediger se desvinculará de Tigre. Su único deseo es jugar en Colón de Santa Fe y está todo encaminado para tener su tercera etapa en el Sabalero. Inter Miami de la MLS sigue insistiendo por Tomás Aviles y mejoró la oferta por el jugador de la academia. La misma es de 8 millones y medio de dólares por el 80% del pase. Unión está muy cerca de perder a Emmanuel Machuca. Fortaleza volvió a ofertar y da casi 4 millones y medio de dólares por el 50% del futbolista. Bob Boda, DT del equipo brasilero, quiere contar ya con él. Luka Hanson se hizo la revisión médica y en las próximas horas firmará su contrato para convertirse en segundo refuerzo de Boca. André Fassi se quejó del arbitraje y apuntó contra River. Buscaron favorecer a River, pero nos remitimos a lo que pasó en la cancha. Y agregó, Talleres fue el justo ganador. Por otro lado, aseguró, habrá 2 o 3 jugadores importantes que se van a ir. Nos están pidiendo por 8 jugadores, pero no pondremos en riesgo lo deportivo. Valentín Castellanos es nuevo refuerzo de Lazio. El equipo italiano le pagó 15 millones de euros más bonus al Citigroup para quedarse con el delantero argentino que el año pasado estuvo cerca de River. El Porto envió una nueva oferta por Alan Varela. Se trata de 9 millones de euros más 3 millones y medio en bonus, más un 20% de plusvalía en una futura venta. Pero ahora, en lo que no se ponen de acuerdo con Boca, es en la forma de pago. Kylian Mbappé fue excluido de la convocatoria del PSG para la gira por Japón. Esta decisión generó especulaciones en cuanto al futuro del jugador en el club. Según la equip, Mbappé tendría un acuerdo para sumarse a Real Madrid al final de la temporada, cuando se termina el contrato. Pero con esa decisión, el delantero no le dejaría ni siquiera un euro a las arcas del club parisín. Lo que buscan entonces es presionarlo dejándolo sin jugar para que se genere y se logre una venta ahora y no al final de temporada. Y más allá de que inevitablemente se lo está vinculando con Real Madrid, en Arabia estarían dispuestos a hacer una oferta multimillonaria para que juegue en esa liga durante un año y luego se vaya libre al equipo merengue. ¿Qué crees que va a pasar con Mbappé? Deja tu comentario ahí debajo. Para estar informado de todas las noticias del fútbol argentino, tenés que seguir Botingol en Facebook y en YouTube. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. No me falles.